Nueva desarrolladora de software para casinos online. Ha nacido una empresa nueva que tiene como objetivo trabajar para el desarrollo de software de juegos para casinos online. Esta es una noticia que beneficia sobre todo a los apostadores y jugadores, ya que habrán nuevos juegos y propuestas muy buenas de las que todos podrán disfrutar una vez puestas en funcionamiento. El nombre de esta nueva marca es Edith Gaming y es una empresa alemana que al parecer viene con todo, y se perfila como una de las que marcarán historia en los casinos online, ya que se habla que tiene planes y proyectos de una gran variedad de juegos, algo que sin duda todos estábamos esperando, hasta el momento la empresa ya tiene 12 juegos nuevos de máquinas tragaperras, 3 juegos de mesa, y otros variados como el bingo. Por el momento la empresa está hablando con diferentes plataformas para lograr llegar a algunos acuerdos para ubicar sus productos que según fuentes muy cercanas, son de alta calidad y que superan ampliamente a otras empresas desarrolladoras de este tipo de software. Una prueba evidente es el lanzamiento de Stake 7, con que es una página para casinos y póker que no cuenta con una versión descargable de software, ya que el objetivo de esta es demostrar la calidad de la empresa, sin duda es solo cuestión de tiempo para que empecemos a ver los juegos desarrollados por Edith Gaming en los principales sitios de juegos de casino en línea. Como algunos recordamos, hace un tiempo aparecieron dos empresas de este tipo, pero no corrieron con mucha fuerza ya que a pesar de que parecía que serían estables, terminando cerrando, y solo una de ellas sobrevivió y no es muy popular que digamos, pero no parece ser el caso de esta nueva empresa ya que el trabajo que ha hecho es muy bueno, como pudimos comprobarlo en la página que lanzó como demostración.